El mapa ¿Por qué? Porque nunca ha llamado a una sola de nosotras Antes no estaba nerviosa, pero ahora... ¡Descuida! Podría ser por algo pequeño Tal vez los cocineros discuten por quién hace la mejor sopa de crema de calabaza O las estilistas reales están peleando por un peine O no sé, tal vez las hermanas reales no se llevan bien por algo ¡No! ¡Eso es absurdo! Luna y Celestia no pelearían... ¿Otra vez? ¿Así que el mapa te envió a ti a arreglar un problema de amistad? Sí, princesa Pues nada anda mal aquí, ¿cierto, hermana? No, todo está perfecto como siempre, hermana My Little Tony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque el sonido conmigo Siempre habrá una gran amistad My Little Tony La magia de la amistad Número Número Trega La magia de las amistad Trega 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 Ah, no también. Creo que el problema sí podría ser entre Celestia y Luna. Ay, no, es horrible. Digo, ¿qué te hace decir eso? ¿Has visto cuando alguien dice que todo está bien, pero se nota que algo realmente anda mal? No. Eso fue justo lo que las princesas hicieron cuando les dije que había un problema de amistad, solo que fue con más realeza. Ay, quisiera ayudarte, pero no puedo. Por el tema del mapa y porque no tengo ni idea. ¡Esto es grande! ¡De verdad, muy grande! Pero si quieres, podemos hablar o escuchar música. Reconforta, ¿verdad? Muchas gracias por el desayuno, princesa. No puedo creer que lo hayas preparado. Pues claro, Starlight. Realmente me gusta hacerlo. Es un pequeño modo de decir, me importa. Buen día, hermana. ¿Gustas? Estoy cansada. Discúlpenme. Guau, debe haber tenido una noche muy difícil. Tal vez, pero ella es así cada mañana. Pues, creo que Luna llere los sentimientos de su hermana, sin darse cuenta siquiera. Pobre Celestia, ¿es tan lindo que le haga hot cakes cada mañana? Es tu mentora. Creo que está siendo parcial. Es verdad. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Aún. Debo saber todos los hechos. Le pregunté a Luna si podía estar con ella esta tarde. La princesa Luna le espera, señorita. ¡Suerte, Starlight! ¡Guau, princesa Luna! ¿Haces esto cada noche? El aroma relajante de la lavanda ayuda a lograr un sueño restaurador. ¡Eso es muy considerado! Me esfuerzo mucho porque los ponis de este castillo duerman pacíficamente. Y entonces le dije, ¿colorido? Más bien, ¿aburrido? Ay, realmente es graciosa. Pero como siempre, mi hermana está muy ocupada divirtiéndose con ponis dignatarios para reconocer algo que yo haga. Así que ambas princesas se están lastimando sin darse cuenta. Y en vez de hablar al respecto, se hacen más frías y distantes. Y son Celestia y Luna, así que no puedes confrontarlas. De hecho, eso es justo lo que iba a hacer. ¿Qué? ¿Estás loca? Digo, haz lo que consideres mejor. Esta es tu misión. Vaya, gracias por tenerme fe, Twilight. Sí tengo, pero la última vez que se pelearon, Luna se convirtió en Nightmare Moon y la princesa Celestia la desterró durante mil años. Eso no puede volver a pasar. Pues necesito hacer algo. Las princesas no son muy buenas comunicándose entre sí. Perdón, es que dijiste princesas y no son muy buenas en la misma oración. ¡Eso te pone nerviosa! No estoy ayudando, ¿verdad? No. ¡Guau! ¡Pues me siento mal de comerlo! ¡Es adorable! Como te dije, yo disfruto de esto. Hola. Princesa Luna, ¡espera! Como ambas saben, el mapa me envió aquí por una razón y creo que ya descubrí de qué se trata. ¿En serio? ¡Oh! Eso es maravilloso, Starlight. ¿Y qué es? Ustedes dos. ¿Cómo dijiste? ¿Qué dices? Yo creo que por accidente están hiriendo sus sentimientos. ¡Ay! ¡Sin darse cuenta! Princesa Celestia, ¿no te molesta que Luna nunca note el maravilloso desayuno que preparas para ella? Sí, es cierto. Princesa Luna, dile a Celestia lo que sientes sobre el hecho de que ella no reconozca el esfuerzo que haces adornando el corredor con la banda cada noche. Bueno, no es la mejor sensación. Lamento no haber notado que hacías caras con frutas en los hot cakes. Las noches son largas para mí. Puede que seas madrugadora, pero yo estoy medio dormida. ¿Tú crees que yo no me canso? ¡Estoy agotada! Y una disculpa por no ver las flores en los jarrones, pero para cuando pueda retirarme a descansar apenas puedo ver bien. Aún así, igual hago un esfuerzo por sonreír. Como si sonreír fuera difícil. Ah, de seguro eso no es lo que quiso decir la princesa Luna. ¿Eso es lo que te agota? ¿Sonreír y ser adorada por todo el mundo? Y tu deber debe ser mucho peor, ¿cierto? Pasas las noches trotando por ahí dándole a todos dulces sueños. ¡Ay, eso suena espantoso! ¡Ok! Yo digo que hagamos una pausa. Respirar, por favor. ¡No! ¡No pretendas saber lo que es gobernar el reino de los sueños! ¿Pero tú sabes exactamente lo que es ser yo? ¡Por favor! ¡Basta! ¡Listo! Ahora van a saber exactamente cómo ser la otra persona. ¿Qué es lo que has hecho? Solo seguí mi instinto. ¡Restaura nuestras cutie marks ahora! Mil disculpas, majestades, pero no puedo, aunque quisiera hacerlo. Este hechizo dura 24 horas. Puede haber sido extremo, pero aún creo que es buena idea. ¿Qué? Ustedes lo dijeron. Ninguna de ustedes cree que una sepa lo difícil que es ser la otra. Así que es su oportunidad de demostrarlo. Bueno, me serviría un día relajado seguido de un buen descanso. Inténtalo. No he tenido un día relajado en toda la historia, pero ahora podré dormir y la noche será un regalo. Muy bien, Stark Lightly Man, sí lo haremos. Buena elección, aunque no la vi. Ya voy a dejar de hablar. ¿Intercambiaste sus cutie marks? ¿Las cutie marks reales de las princesas? Creí que lo habíamos hablado. Fue la opción correcta. Espero. ¿Está bien, señorita? Estoy bien. Estoy leyendo un muy buen libro. Creerá que estoy loca. Él no es el único. Como verán, Celestia y yo cambiamos de puesto hoy. ¿Qué? Les aseguro que soy más capaz de manejar todos los deberes de... Celestia. Es todo. Bien. ¿Qué es lo primero en la lista de pendientes de mi hermana? Aquí dice que algunas apariciones públicas, inauguraciones, ser juzgado en el concurso de la Rosa Real, esas cosas. Ay, sabía que el día sería fácil, pero no creí que así de fácil. ¿Qué es lo primero en la lista de pendientes de mi hermana? La princesa Luna, enojada con la recaudación académica, pero no estaba enojada. Estás frunciendo el ceño. No, fue mi intención. He sonreído todo el día. Me duele aquí. No sonreí por un segundo. Y fue cuando tomó la foto. Así que, ¿sonreír todo el día no es tan fácil como creías? Aquí dice que debido a mí, la escuela no recaudó lo suficiente para ir de excursión. Yo no quería que sucediera eso. Lo sé. Pero no puedes lamentarte ahora. Según la lista, unos delegados están por llegar para almorzar. Tienes que disipar los rumores de lobos grises en el bosque Whitetail. Los pueblos cercanos llevan semanas en estado de pánico. Pero debo arreglar esto. No puedes. Debes poner expresión de valor y ayudar a esos ponis. Es lo que Celeste haría. ¡Hola! ¡Buenas noticias! ¡No hay ningún lobo gris! ¿Por qué eres el lobo gris? Lo lamento. Pero no dejé de pensar en esos pobres alumnos. Siempre tengo el tiempo y soledad para solucionar mis problemas a mi propio ritmo. Pues tu hermana nunca tiene ese lujo. ¡La princesa sin duda me apoyará a mí! ¡Esto no se trata de lo que tú quieras! ¿Lista para la alcaldía? ¡No hay ninguna! ¡La razón está de mi parte! ¡No tiene caso discutirlo! ¡Qué bueno que se arregló! Solo tardamos tres horas. Se puso candente, ¿no crees? ¿Sí jugamos gol? Por supuesto. ¡Llegaste hasta el final del día! ¡Yay! ¡Sí! Ya me voy a acostar entonces. Adiós, Starlight. ¿Qué tal, Starlight? No sé cómo estés tú, pero yo estoy muy bien descansada. ¿Dónde está Luna? Ya se fue a descansar por hoy. No me digas. Parece que mis labores fueron más difíciles de lo que ya esperaba. ¡Luna lista! ¡Es aún más fácil que alzar el sol! ¿Qué sigue? Pues claro. Todos están dormidos de noche. Luna trabaja sola. ¡Ay! Pero no es nada que no pueda hacer. Solamente tengo que cuidar de ecuestria, ir al reino de los sueños y proteger ponis de sus pesadillas. ¡Milista es tres veces más larga! Muy bien. Todos están dormidos. ¿Y estás hablando sola, Celestia? Pero no hay nadie con quien hablar. Aún puedo hablar con ponis en sus sueños. Ahora a salvar ponis de sus pesadillas. Que no son reales, así que debe ser fácil, ¿no? Sí. ¡Buen punto, Celestia! Y estoy hablando sola otra vez. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Esto es grande! ¡De verdad! ¡Muy grande! ¡Ah! Starlight, ya estoy aquí. ¡Dime qué pasa! ¡Ah! Seguir mi instinto fue la decisión errónea. Se suponía que debía ser que se unieran, pero solo las he separado. Si no pueden ver por qué se necesitan, entonces... ¡Entonces vuelvo yo! Descuda, Starlight. Sé cómo lidiar con Nightmare Moon. ¡Sí! Pero puedes lidiar con... ¿Digo? ¡No puede ser! Si Luna se convierte en Nightmare Moon, tú fácilmente puedes convertirte en mí. ¡Daybreaker! La versión más bonita y más poderosa de ti. No, jamás me convertiré en ti. Sí, en el fondo sabes lo poderosa que eres. ¡No necesitas a Luna! Eso no es cierto. Aún cuando estábamos distanciadas, sabía que la necesitaba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, por favor! ¡No necesitas a ningún pony! Sí, puedes hacer lo que se te antoje. Y lo único que debes hacer es deshacerte de cualquiera que se atraviese en tu camino. No debí haberte enviado a la Luna. ¡Debí haberte destruido! No, no lo hagas. Día, noche, sol, luna, ecuestria las necesita las dos. Sin equilibrio, no hay armonía. ¿Para qué el equilibrio si puedes tenerlo todo? ¡Ja, ja, ja! No puedes deshacerte de mí tan fácilmente, hermana. A menos que planees hacerme pedazos con sonrisas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te dije que yo era más poderosa que tú! ¡Ay, qué oscuridad! Entiendo, estás triste. Te serviría mucho algo de sol. ¡Eso es mi culpa! ¡No debí haber venido a esta misión! ¡Ahora ecuestria está perdida! ¡Ahora ecuestria está perdida! ¡Ahora ecuestria está perdida! Sunrisas enormes son lo que no es real. ¿Por qué no quieres que vayamos a la excursión? No quiero. Digo, sí quiero. Son risas enormes, soy lo que no es real Celestia, qué bueno que estás Soy lo que no es real He visto cosas, pero nunca había visto esto antes Este Starlight Glimmer tiene miedo de que suceda esto si continuamos peleando ¿En qué estaba pensando? No volveré a confiar en mi instinto Si no lo arreglas pronto podría tener graves consecuencias en la mente de Starlight Pero a mi magia le falta poder, pienso que trabajando juntas Yo tengo tu magia, ¿recuerdas? No funcionan los sueños, debes hacerlo tú Ay Luna, no puedo hacerlo Me equivoqué, tu trabajo es increíblemente difícil Enfrentas pesadillas, trabajas de noche y lo haces todo sola Solo una poni muy fuerte y valiente puede hacer tu trabajo Y esa poni eres tú Hoy me puse en tu lugar Creí que tu única labor era sonreír y ser amada todo el tiempo Pero me equivoqué, hay muchísimas más cosas que eso Escuchen, no se hagan daño Tara, derrotar a Daybreaker Solo tienes que confiar en tu fuerza Como yo lo hago No puedes destruirme Yo soy todo lo que tú quieres ser No es verdad Tú no eres real Y nunca vas a existir otra vez Ay, lo lograste Solo porque tú estabas aquí No sé cómo puedes hacer esto sola Dime, ¿también hablaste sola? Ah, un poco ¿Esto de verdad está pasando? ¿O todavía es un sueño? Bienvenida, hermana Sé que tuviste una noche larga Así que Te preparé hot cakes Oh, qué amable Están deliciosos Gracias Ya conozco esa cara No lo están Sé que debes ser perfecta para todos los demás Y siempre haces un trabajo excelente Pero no tienes que hacerlo conmigo En ese caso Saben lo horrible Lo sé Ay, pero valoro mucho que lo intentaras Te quiero, hermana Y yo a ti Entonces ¿Esto sí es real? ¿Aquello no era real? ¿Y esto acaba de pasar? ¿Y no es en mi sueño? Estoy muy confundida Todo esto es real Fue la decisión correcta Seguir tu instinto El mapa hizo bien en enviarte, Starlight Ninguna otra pony habría tenido el valor de hacer lo que hiciste Es un lindo modo de decir que estuve peligrosamente cerca de arruinar todo Era justo lo que necesitábamos La experiencia nos ha hecho más unidas que nunca Oigan Yo no hice eso Creo que eso significa que tu misión está cumplida ¡Guau! ¡Ya le quiero contar a Twilight! ¡Ya estoy enterada! Bueno, no sé todo Pero te traje tu cepillo de dientes Esta es una visita amistosa No interfiero por preocupación En serio Sabía que podías Estoy muy, 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 muy orgullosa Cuéntame todo desde el punto en que hiperventilé Y no omitas ningún detalle Ah, por cierto Hay una excursión que debes rescatar Y un tema con lobos que debes arreglar ¿Qué? Ah, mira, el sol Es hora de que me vaya ¡Vamos! Ya E.H.X.